Vamos a tener reclutamiento, vamos a platicarlo, es la empresa Chedrawi, están ya generando lo que son los reclutamientos para que puedan ya la gente inscribirse, el total de trabajadores de inicio para... Estos son los perfiles, ambos géneros, mayores de 18 años, secundaria concluida con certificado, que no sean constancias, que sean de la zona del Bocle, que tengan la disponibilidad de horario. Esto, el primer reclutamiento será 19 y 20 de abril, de 9 a 14 horas, en la Alameda, y tendrá que llevar su solicitud elaborada, copia de vine y comprobante de domicilio. La intención que más o menos se conoce es que van a ser un empleo de cuando menos 100 personas en esta primera etapa. La fecha programada para esta apertura de la tienda es en el mes de julio, entonces pues ya están queriendo hacer el reclutamiento, por supuesto de ahí necesitarán su capacitación para que ya estén listos para empezar a trabajar en el mes de julio. Bueno, eso es nada más el anuncio que tenemos que decir sobre esta parte.